Agradezco a mi invitación a la entrevista y agradezco a todos los que nos escucharon. Mi nombre es Adriana Esmeralda Gómez González, represento a Lebriges Cocina Popular. Una siguiente, por favor. Agradezco a Radio El Pueblo por la entrevista y pues nuevamente vuelvo a agradecer a la directora Inés y pues mi nombre es Fatima Andrán Nijangosue. Gracias. Ok, perfecto. Lo único que le faltó es decirnos a quién presa representa. Le agradezco la invitación a Radio El Pueblo y pues yo me llamo Dalia Sofía, vengo representando a la panería Quina Román. La siguiente. Le agradezco a Radio El Pueblo por la invitación. Mi nombre es Rosalba Céa Santomé y vengo y agradezco a mi patrocinadora, Doña Celita, de Colección de Moda. Primeramente, gracias a todos los radioescuchas. Les envío un fuerte saludo. Así mismo a la Radio El Pueblo por hacernos la invitación. Le agradezco a la maestra Claudia Gómez Santís, que es mi patrocinadora. Su empresa se llama Amarillo Mango. En serio, les invito a que lleguen al local. Son productos muy, muy, muy bonitos. Desde bolsas, cosméticos, para que buscan un outfit genial. Así mismo a Madame Chantal. Las fragancias van a ser riquísimas. Les invito a comprar también los productos. Y no solo eso, sino que también apoyemos a la economía local. Porque están sufriendo una gran afectación. Y sería muy, muy, muy lindo que pudiesen comprar uno de tantos productos. Y para finalizar, les invito a que nos acompañen este viernes a las 6 de la tarde. Y pues que me apoyen. Si gustan, vamos a estar... O mi porra va a estar de amarillo y negro. Gracias. Muchísimas gracias a... A ver, gracias.